Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de Javascript que sigues a través de www.videoguiontutoriales.net Bien Cibernauta, entonces en este video número 5 vamos a ver otra forma en la cual podemos sumar un valor como podemos restarlo, multiplicarlo, dividirlo o utilizar el operador de módulo también vamos a ver los diferentes tipos de operadores para comparación que hay bien, vamonos acá al navegador y vamos a darle F12 para llamar a la consola vamos a cerrar aquí este mensajito del Favicon ok, y ves Cibernauta, aquí tenemos entonces valor inicial 10 si yo le quisiera sumar 5 a ese valor inicial yo también podría hacer lo siguiente, valor inicial más igual 5 le doy a enter y me muestra 15 ok, ahora mi valor inicial tiene en estos momentos 15 esto es igual que yo le estuviera indicando valor inicial es igual a valor inicial más 5 ahora, si yo le digo en estos momentos valor inicial menos 3 menos igual 3 me da 12 ok, esa es otra alternativa que tenemos para decir valor inicial es igual a valor inicial menos 3 pero como ya le alteramos su valor que tenía al principio que era 10 y ahora le sumamos 5, tiene 15 y le restamos 3 ahora su valor es 12 ese es su contenido en la variable si lo multiplicamos 12 por 3 tendríamos que colocar así por igual 3 y nos daría 36 entonces aquí en la consola podemos realizar las operaciones sin ningún problema vea una cosa Cibernauta si le colocamos ahora el de división entre igual 6 nos da 6 y si le sumamos 1 sería más igual 1 para que nos de 7 ahí nos da 7 ok vamos a realizar la operación de módulo pues la operación de módulo sería módulo igual 2 y nos debería dar 1 ahí lo tenemos 6 entre 2 igual a 3 y el resto es 1 entonces nuestra variable valor inicial en estos momentos tiene un valor de 1 entonces Cibernauta nos hemos dado cuenta aquí de que podemos utilizar otro tipo de operadores como por ejemplo el más igual el menos igual el por igual entre igual y el módulo igual para resumir lo que es una operación aritmética de las que ya conocemos como en el caso de la multiplicación por ejemplo valor inicial igual a valor inicial por 3 queda resumido en valor inicial por igual 3 vamos a ver ahora los operadores de comparación los operadores de comparación aquí en la consola por lo general cuando comparamos un valor eso nos da o verdadero o falso ok veamos suponte que yo diga valor inicial con el valor que tiene es igual así con estos dos símbolos igual a 1 él me dice true ok si yo le digo valor inicial no es igual así exclamación igual no es igual a 1 es distinto de 1 él me dice falso porque valor inicial si vale 1 ese es el valor que él tiene en estos momentos ahora nota lo curioso acá de esto ¿no? valor inicial igual a 1 él me dice true pero si yo le coloco tres operadores de igual él me va a decir true porque no existe este símbolo de tres operadores igual ahora si yo le digo acá recuerda que uno es para la asignación y el otro es para la comparación con uno asignamos con dos comparamos ok valor inicial igual a true ahora también podemos verificar si valor inicial es mayor que uno él me dice falso pero si yo le digo mayor igual que uno me dice verdadero si le digo menor que uno falso menor igual que uno verdadero ok ve acá si nosotros comparamos de esta manera valor inicial igual a uno pero metido dentro de comillas true porque compara es el contenido ok que está dentro de la comilla ahora ve que pasaría si yo digo uno es mayor que uno él me dice falso pero si yo le digo uno mayor igual que uno me dice verdadero y si lo coloco dentro de comillas este uno ve comillas sencillas me dice true también porque está comparando es el contenido que está dentro de la cadena uno mayor o menor que uno dentro de comillas en string es igual a falso y mayor también es igual a falso ok 2 mayor que uno verdadero él está haciendo lo que se llama la conversión está haciendo el parsing aquí sería en este caso 2 menor que uno falso pero 2 menor igual que uno sigue siendo falso si si cambio acá mayor verdadero mayor que uno verdadero entonces date cuenta que él está haciendo aquí las operaciones de parsing es decir las operaciones de conversión de valores convertir el contenido de lo que está acá en el valor que estamos comparando ya lo vimos con la parte del valor inicial y lo vimos también con la parte de colocar el número directamente en la consola bien si ven entonces con estos videos iniciales hemos querido dar lo que es una pequeña introducción a lo más sencillo lo más básico de lo que es el javascript ya próximamente en el video 6 en adelante vamos a seguir profundizando un poco más en las características de este lenguaje hasta llegar a las metas que nos propusimos en un principio cuando resumí a grosso modo lo que era el contenido de este curso te mando un abrazo cibernauta y nos veremos en el video número 6 de esta serie hasta entonces chau